En la radio oye una canción, la cabeza sin vueltas me dio, era un ritmo nuevo para mi y aunque no lo escuche nunca mas, no la olvido y a mi mente vuelve porque esa melodia me recuerda cuando yo me enamore, tu amor primero. El más sincero mi corazón, supo componer una canción, que hablaba de amor diciendo así, regresa a mi, regresa a mi y no te vayas mas, no debes olvidar que aquello calle mi roto corazón, es solo para ti. Gracias. Gracias. Gracias.